Yo no voy a tirar para la bolita Mire compay que lo están esperando Yo no voy a tirar para la bolita Con este machete yo corto la caña Oye yo no estoy mirando Y no quiero que lo niegue Como sé que no me quiere Voy a suspender el mambo Yo no voy a tirar para la bolita Yo no tombo caña que la tumba el viento Yo no voy a tirar para la bolita Que la tumba el ola con su movimiento Yo no puedo aguantar más Para la bolita Con este machete yo corto la caña Yo no voy a tirar para la bolita Que la tumba el ola con su movimiento Yo no voy a tirar para la bolita Yo no voy a tirar para la bolita Yo no voy a tirar para la bolita